hoy te vamos a proponer un viaje alucinante al fondo de la mente el cerebro humano cabe entre dos manos y sin embargo es la máquina más potente del sistema solar nos vamos a adentrar en sus rincones más recónditos para descubrir los mecanismos que rigen los sueños la memoria o el placer algo parecido a lo que intentan con todos los medios disponibles los dos proyectos científicos más ambiciosos a nivel mundial una expedición sin precedentes capitaneada por dos españoles conciencia es la estructura más compleja del universo conocido el razonamiento la percepción o el comportamiento surgen del cerebro humano y sin embargo sigue siendo un absoluto misterio hace menos de 100 años que santiago ramón y cajal desveló la estructura de las neuronas desde entonces un ejército de científicos intenta desentrañar sus secretos hay tantas neuronas en un cerebro humano como árboles en el amazonas si cada una se conecta con otras decenas de miles de células perderse en ese bosque no es complicado el cerebro humano tiene muchísimos elementos 85 mil millones de neuronas cada una está conectada se calcula no sé bien pero de 10.000 a 100.000 conexiones y recibe conexiones de otras 10.000 a 100.000 y además el cerebro es dinámico no es estático por tanto claro el meter de en ese bosque neuronal y ver cómo se conecta las unas con las con otras y cómo esa actividad da lugar a procesos como el pensamiento pues estamos muy lejos de conocerlo sabemos más del espacio exterior que de nuestro propio sistema nervioso con ese argumento llegó en 2013 rafael y usted a la casa blanca quería convencer al presidente obama de que el cerebro es la próxima frontera a conquistar por el ser humano y lo consiguió estados unidos ha dedicado cinco mil millones de dólares al brain initiative señores estamos en un momento que puede ser histórico porque la humanidad puede llegar a entenderse a sí misma entonces vamos a a poner los medios para que ocurra eso y esto es un argumento que ha resonado con la casa blanca en mi laboratorio en concreto estamos interesados en una pregunta muy simple eso lo entiende seguro todos los los oyentes que es la función del cerebro está basada en las neuronas individuales o en grupos de neuro esto es lo que llamamos los científicos el problema del grupo las propiedades emergentes un ejemplo muy claro es siempre que ves una pantalla de televisión te das cuenta de la imagen y de la película que está proyectando porque miras a la vez todos los píxeles entonces los neurobiólogos hasta ahora hemos estado intentando resolver cómo funciona el sistema nervioso estudiando de una neurona de una en una que es como intentar ver una película mirando un píxel solo lo que es peor intentar ver una película mirando un píxel de una pantalla y luego compararle con otro píxel de otra pantalla que está otra película entonces es muy difícil la pantalla genera con la imagen la imagen es una propiedad emergente depende de la interacción entre píxeles es posible que el cerebro funcione de manera parecida que genere propiedades emergentes que dependan de la interacción intermigo neuronas javier de felipe participa desde su laboratorio de la universidad politécnica en el human brain project es el buque insignia de la unión europea proyecto de más de mil millones de euros en el que intervienen 80 centros de todo el continente su objetivo hacer un mapa del cerebro humano solamente para comprender cómo funciona una sola célula del cerebro nos hace falta un superordenador y hay miles de millones claro lo que estamos haciendo por ejemplo en el human brain un proyecto es transformar los datos biológicos en datos matemáticos para hacer luego simulaciones modelos de cómo funciona esa célula por eso parte del proyecto pasa por desarrollar ordenadores neuromórficos máquinas mil veces más potentes que las actuales que emiten el funcionamiento de las neuronas sólo reproduciendo el modelo de un cerebro normal podremos resolver enfermedades como el autismo alzheimer el parkinson a pesar de los esfuerzos heroicos de los psiquiatras y los neurólogos tenemos una gran porcentaje de los pacientes en los hospitales que tienen enfermedades mentales o neurológicas que no podemos hacer nada por ellos y estos pacientes necesitan ayuda urgente entonces cuál es la mejor manera de ayudar a estos pacientes pues paradójicamente igual no es intentar curar la enfermedad mañana sino vamos a entender cómo funciona el sistema nervioso es como hacer una casa no tienes que entender primero la poner los cimientos el primer piso el segundo piso el tejado y luego por fin poner la bandera si avanzamos en el estudio del cerebro y sabemos por ejemplo parar la enfermedad de la firma que es una de las enfermedades que yo ahora estamos estudiando en mi laboratorio también pues eso supondría un ahorro de dinero mundial de una forma espectacular pero lo más importante entender el cerebro conlleva también implicaciones filosóficas después de todo el descubrimiento científico más importante de la historia no puede ser otro que el que por fin la humanidad logre comprenderse a sí misma estamos estudiando lo que es la esencia de nuestra humanidad tu nombre la lengua todo eso está grabado en el cerebro no hay algo mágico que es como un vapor o algo que está ahí por flotando sino hay unas conexiones que son cuya actividad dan lugar a esos procesos a una cosa que me encantaría es poder entender que es un pensamiento a mí siempre de pequeñito me ha parecido que es lo más interesante que había sobre la mesa para estudiar cuando nosotros tienes una idea piensa senado un recuerdo es un momento mental que existe en el tiempo que tú lo vives y eso evidentemente no sale de la magia hay unas neuronas aquí dentro están disparando de una manera determinada durante un cierto tiempo que te da ese debe ser la representación física del pensamiento entonces me encantaría entender cómo cómo eso funciona quizá la cosa más importante que podemos descubrir con la ciencia es como somos nosotros por dentro será un momento mágico una gran liberación mental en este sentido de la humanidad que será como un nuevo renacimiento porque nos entendemos por fin por dentro y veremos cosas que nunca sospechábamos y otros prejuicios que tenemos que son atádicos pues se difuminarán como el humo sería un poco el culmen de el trabajo científico en el sentido de que la humanidad se entendería a sí misma por primera vez el jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables el cerebro ha sido siempre ese gran desconocido y no será porque no hayamos intentado entender lo que nos dice lo que insinúa o lo que calla interpretar leer lo que tiene el cerebro sigue siendo casi una utopía leer la mente de otra persona es una de las grandes aspiraciones de la neurología comunicarse con pacientes que tienen actividad cerebral pero que no pueden abrir los labios y para ello se recurre a las técnicas de neuroimagen la imagen es cualquier técnica que consiga hacer una imagen del sistema nervioso la más importante es la resonancia magnética mandamos al paciente que se imagine que mueva la mano y la actividad que se provoca en cerebros muy similar a la actividad que se provoca cuando la mueve de verdad con lo cual sí que sería posible por ejemplo que para responder con un sí le digamos que se imagina que mueve la mano derecha y para responder con uno la mano izquierda se podría crear un lenguaje con este tipo de interacción comunicarnos ya nos estamos comunicando entonces en el caso por ejemplo del síndrome de lo que se llama el paciente que no puede moverse pero que está completamente consciente sí que nosotros seríamos capaces de comunicarnos perfectamente con este con este tipo de personas en 2010 la comunidad científica experimentó una convulsión cuando trascendió el experimento del neurocientífico adrian owen del instituto de ontario owen explicó cómo había logrado comunicarse durante años con una persona en estado vegetativo es decir en coma su técnica mediante resonancia magnética funcional y el código de comunicación un sí y un no le pidió al paciente que se imaginara jugando al tenis para decir sí y paseando por casa para decir no ese trabajo que ha dado mucho que hablar y que es muy interesante lo que hace es estimular al resto de la comunidad científica para que se fije en eso y investigue pero por un resultado de un caso en un laboratorio eso no tiene ninguna validez hay que hacerlo con mucha más gente y en más de un laboratorio para empezar a pensar que eso funciona realmente así yo creo que esto lo que nos debe de animar es a mirar con más atención al estado vegetativo y a tratar de aplicar más técnicas de imagen en estos pacientes porque a lo mejor no estamos estratificando lo suficientemente bien esta estratificación es crucial porque cada año sólo en europa se producen 230.000 nuevos casos de coma el paciente teóricamente en estado vegetativo no es capaz de aunque está despierto no está alerta entonces no es capaz de ser consciente del mundo ni de relacionarse con nosotros nosotros si le damos un estímulo visual o auditivo o incluso doloroso el paciente no hace ninguna respuesta voluntaria pero parece que hay algunas teorías que dicen que puede haber pequeñas islas cerebrales que conserven algún tipo de función una de las técnicas más vanguardistas para leer la actividad cerebral es la magnetoencefalografía conocida como me que emplea los campos magnéticos para descifrar cómo funciona el cerebro es una especie de electroencefalograma muy sofisticado que es capaz a diferencia de un electroencefalograma que no localiza muy bien de dónde vienen las señales en la magnetoencefalografía sabes de dónde viene cada señal no entonces tienes más capacidad para ver ese funcionamiento en redes del cerebro el artista steven spasuk especializado en la técnica del dibujo con fuego se sometió a un estudio en tiempo real mediante magnetoencefalografía mientras pintaba una de sus obras ello ha permitido ver qué áreas del cerebro se activan cuando un artista está en plena actividad creativa y sí que se han comparado los resultados de la magnetoencefalografía con los de la resonancia funcional en reposo y tienen un cierto paralelismo o sea que están viendo lo mismo desde diferentes puntos de vista no acaban aquí las posibilidades que se abren para interaccionar con la mente de pacientes que no pueden hablar en el laboratorio de sistemas cognitivos de carl ruge alemania un equipo de investigadores ha logrado convertir las ondas cerebrales en texto y el comentario interact lo han conseguido gracias a una interfaz que mide los cambios de potencial de las señales eléctricas del cerebro más buenas noticias el proyecto back home una investigación europea en la que ha participado el instituto tecnológico de cataluña ha conseguido que personas con graves afectaciones neurológicas puedan accionar con la mente interruptores de luces y electrodomésticos de sus domicilios todo gracias a un gorrito provisto de electrodos la moderna neurología nos está haciendo soñar literalmente porque mientras dormimos y soñamos la denominada red por defecto una red cerebral que está operativa cuando no hacemos nada ni siquiera pensar nos da información muy reveladora sobre los pacientes mínimamente conscientes aquellos que se encuentran cerca de abandonar el estado de coma durante el sueño fisiológico la red por defecto sigue funcionando y en un estado de anestesia o un sueño provocado por fármacos pues eso se parece un poco pues al estado de sueño y al estado de un paciente mínimamente consciente con lo cual manejándonos con este tipo de información quizás en el futuro podamos obtener información interesante para estos tiempos conciencia vivimos cada vez más años y el cerebro se resiente cabría pensar que fruto del agotamiento pero no parece que vayan por ahí los tiros visitando el banco de cerebros nos damos cuenta de que lo maltratamos a lo largo de toda nuestra vida nuestro cerebro es entre otras cosas un gran almacén en principio cada cosa está en su sitio y cuando la necesitamos vamos a ese cajón y la recuperamos pero entender cómo funciona del todo no es precisamente sencillo los núcleos o regiones del cerebro que tienen muchas neuronas son como las ciudades las neuronas serían casitas y las ciudades se conectan por carreteras o autopistas hay muchas enfermedades que cursan con demencia y cada una afecta prioritariamente a uno de esos elementos hay casos en los que lo primero que se pierde es esta conexión entre las neuronas poco a poco se pierden eso que llamamos axones que va transmitiendo información de una neurona a la siguiente en cambio la enfermedad alzheimer se mueren muchas neuronas las casitas que son las responsables de nuestros pensamientos del ánimo y de la memoria ya no hay información que vaya de un sitio a otro en el caso de la dimensión multi infarto es la autopista la que ha desaparecido para entender cómo se estudian las diferentes variantes acudimos a la fundación reina sofía contra el alzheimer donde se encuentra el banco de tejidos de la fundación 100 muy buenas venimos a ver los cerebros que tenéis aquí perfecto pues venga vamos nosotros conseguimos intervalos desde que fallece el paciente hasta que el tejido se preserva muy cortos eso hará que el tejido que es de una calidad altísima tenemos las muestras biológicas pero si no tuviéramos información sobre lo que le pasaba al paciente esas muestras serían mucho menos valiosas así que es imprescindible trabajar con rapidez se hace la extracción que tardamos media hora y el cerebro se divide en dos mitades la mitad derecha que se secciona en lonchas se procesa inmediatamente está etiquetado y está a menos 80 grados el hemisferio izquierdo se fijan en formol hacemos cortes muy precisos y tomamos muestras de 25 áreas son los que nos van a dar al final el diagnóstico de todas las patologías y saber en qué fase de la enfermedad en qué fase de cada una de esas patologías se encontraba el caso reconstruyendo la vida del paciente se llega a establecer los factores de riesgo por ejemplo del alzheimer el riesgo mayor es la edad el ser mujer es un inconveniente bastante grande porque en los estrógenos tienen una capacidad protectora el estrés es la antesala de otras enfermedades incluso mentales la diabetes es otro factor de riesgo enfermedades cardiovasculares sabemos que tiene un riesgo la hipertensión el sedentarismo es pernicioso el ejercicio físico es importantísimo y a todo ello súmale los traumatismos los golpes los accidentes un accidente y se ha dado un golpe en la cabeza pues puedes tener riesgo recordemos lo que le ocurre con los bloqueadores y esos cerebros han demostrado que tenía mucho betamiloide y pérdida de neuronas hemos topado con la betamiloide una proteína bastante puñetera que además es terriblemente pegajos así que cuando empezamos a producirla en exceso es muy complicado desprenderse de ella de hecho hace unos años se intentó eliminarla con anticuerpos se consiguió el eliminar parte de ese betamiloide sin embargo ocurrió varias muertes por encefalitis hemorrágica estamos removiendo eliminando parte del betamiloide pero estamos activando demasiadas unas células que no vuelven a su situación de digamos de reposo así que la esperanza de conseguir una vacuna parece más bien lejana sino imposible pero hay que seguir investigando y ahí es clave la labor del banco de cerebros al que acuden los investigadores para buscar muestras siempre que recibimos una solicitud nos piden n muestras de determinada patología y aproximadamente el mismo número de casos normales para poder comparar y extraer conclusiones enviamos muestras a noruega por ejemplo con cierta frecuencia aunque la mayor parte de las peticiones llega de investigadores españoles una red cooperativa de investigación que hay en españa que es de enfermedades neurodegenerativas estamos ante enfermedades típicamente humanas ya que hablamos de envejecimiento los animales no suelen morirse de viejos lo normal es que se mueran de frío por depredadores por falta de alimento aún así el banco de cerebros lleva años colaborando con el zoo de madrid empezamos hace tres años vamos teniendo ya una extensa colección de linos osos primates en monos superiores se ha visto algunos casos parece de un tipo de mencia tipo alzheimer así que está abierto un nuevo campo de investigación que veremos a dónde nos lleva conciencia es probablemente la persona que más ha profundizado en la investigación de la mente humana y sobre todo la que mejor supo contar sus descubrimientos recientemente fallecido oliver sachs es el gran divulgador del cerebro del último medio siglo vamos a hablaros ahora de un científico que viajó hasta un planeta llamado cerebro y que regresó para contárnoslo el neurólogo oliver sachs la academia americana de neurología dijo que era el neurólogo más famoso del mundo oliver sachs es a la divulgación de la neurología en lo que freud es a la divulgación de la psiquiatría o carl sagan a la de la astronomía reunía un excelente neurólogo clínico junto a un divulgador porque oliver sachs no sólo fue respetado por sus colegas y pacientes también fue un científico leído y lo que es más importante entendido por el gran público el lector conseguimos empatizar y ponernos en el lugar del paciente sachs que era hijo de padre y madre médicos dedicó su obra escrita a explicar las historias de pacientes con trastornos cerebrales que afectan a la memoria a las emociones y a los sentidos un lenguaje relativamente sencillo consiguió exponer la complejidad de los problemas neurológicos a personas que no lo conocían de antemano veo una voz alucinaciones un antropólogo en marte la isla de los ciegos al color son parte de un legado literario donde sachs nos explica cómo el parkinson el alzheimer y por supuesto los síndromes neurológicos más graves y extraños condicionan drásticamente a la hora de percibir el mundo famoso libro de oliver sachs el hombre que confundía a su mujer con un sombrero no y es porque la patología que es la agnosia visual es difícil de poder explicar al gran público nuestro hombre logró explicarlo una persona con agnosia visual ve perfectamente con sus ojos sólo que su cerebro no le permite reconocer las cosas que ve el prodigio de los libros de sachs es que a pesar de que muestran experiencias clínicas terribles están escritos con una prosa llena de ternura de empatía y de admiración hacia la capacidad de los enfermos de adaptarse a su estado y de superarlo con ingenio siempre tiene una nota de esperanza de que el paciente neurológico puede mejorar a medio y largo plazo y es que sachs sabía de lo que hablaba también narró sus propias experiencias neurológicas como paciente él fue un gran auto observador de su patología y él describió cuando estaba inmovilizado por una fractura de una pierna el síndrome de miembro fantasma y las migrañas además tiene un libro muy interesante sobre migrañas sachs conoció la fama sobre todo a partir de la adaptación cinematográfica de otro de sus libros más conocidos el libro de despertar en donde se hizo la película donde los pacientes de alguna manera tienen esa visión de que en un momento dado pueden salir de esa situación en la que está y mejorar me llamo leonard long los médicos me han explicado que he pasado muchísimo tiempo fuera de aquí y he vuelto en los años 20 y 30 en todo el mundo y en los eeuu una infección de gripe que afectó a la sustancia negra del cerebro del mesencéfalo y produjo una enfermedad de parkinson adquirida muy severa en que los pacientes estaban tan parkinsonizados que se quedaban pues prácticamente sin movimiento estaban dormidos no por eso se llama despertares el espíritu humano es más poderoso que cualquier droga tenían un déficit de dopamina que es una neurotransmisor fundamental para el movimiento oliver sac tuvo la suerte de vivir en los años 60 cuando se descubrió que la levodopa era un tratamiento eficaz para la enfermedad de parkinson y al aplicar estaba este tratamiento los pacientes despertaron y se pudieron mejorar su calidad de vida de manera muy notable la música fue para sacs además de una pasión una herramienta terapéutica sabía que la música es lo último que se pierde en un cerebro afectado gravemente produce una conexión íntima con el sistema del lóbulo límpico que es el lóbulo emocional dentro del cerebro de tal manera que en pacientes que tengan trastornos cognitivos severos incluso con demencias severas cuando escuchan música que ellos tienen una carga afectiva importante vuelven a recordar ese tipo de sensaciones que tenían previamente y tal manera que es una puerta abierta en la que podemos entrar para poder con él el cerebro no es un vaso por llenar sino una lámpara por encender pensemos en el cerebro como un gran pozo sin fondo una herramienta a la que no le sacamos todo el partido sin embargo hay demasiada mitología detrás de esas capacidades casi limitadas de nuestra mente partamos de una idea tan simple como importante el cerebro es la estructura biológica más compleja del universo porque nuestro cerebro tiene 86 mil millones de neuronas cada una de media 10 mil conexiones 10 mil sinapsis y luego esas conexiones cada día pueden modificarse no tenemos nada tan sofisticado como una única neurona de esas 86 mil millones así que nuestro cerebro es algo más que un gran ordenador central en qué sentido la ventaja no es velocidad de procesado ni es memoria cualquier ordenador de chichinabo recuerda millones de números sin problemas las ventajas yo creo que son tiene una organización que hace que muchos procesos vayan en paralelo y luego todas esas reorganizaciones constantes no tenemos ningún ordenador que en función de la demanda cambia sus conexiones y eso lo hace nuestro cerebro como decimos todos los días vale entonces qué diferencia nuestro cerebro lo que nos diferencia de las máquinas no es nuestra capacidad de recordar sino nuestra capacidad de olvidar hay cosas en las que los ordenadores no superan pero hay otras que son realmente importantes en las que nuestro cerebro les deja como decimos al nivel del batón no visto lo visto parece que tenemos nuestro cerebro muy infrautilizado no es cierto que nuestro cerebro sólo funciona el 10 por ciento y que tengamos hay posibilidades mágicas que podamos sacar a relucir a no pues lo hemos leído y escuchado un buen puñado de veces es un poco como un coche según va necesitando cosas el coche vamos poniendo las luces o ponemos la radio ponemos la marcha atrás pero no tenemos todo funcionando al mismo tiempo nuestro cerebro funciona un poco así en relación de lo que va necesitando va generando el procesamiento de esa información y las respuestas necesarias sería una locura que estuviese todo funcionando al mismo tiempo comprendido es muy diferente el cerebro de un hombre del de una mujer no hay que decirlo con esa claridad no es muy diferente y los últimos resultados de investigación señalan bastante que es menos diferente incluso de lo que creíamos son bastante parecidos por no decir prácticamente indistinguibles y entre razas hay diferencias sustanciales no la realidad es que hay muy pocas diferencias que me atrevaría a decir que casi ninguna que no busquen coartadas biológicas vale y a lo largo de nuestra vida tienen la misma capacidad de aprender va a responder a lo que le pidamos la gente que a una edad avanzada decide aprender algo nuevo o decide aprender un idioma o decide viajar todo eso a nuestro cerebro primero le anima segundo le pide una respuesta le exige y eso es lo que nos mantiene la cabeza en perfectas condiciones pero aprender no es más propio de las primeras décadas de la vida hay cosas para las que sí que hay como ventanas son periodos de tiempo en el que algunas cosas funcionan especialmente bien hablando de aprender qué pasa con las personas autistas hay una falsa teoría que es que el autismo surge por las vacunas de la infancia por la triple vírica y no no es verdad hay cambios que son en el desarrollo prenatal antes de que el niño nazca las vacunas no tienen nada que ver pero son diferentes simplemente es un niño que tiene unas capacidades son muchas la gran mayoría son normales y luego tiene algunos déficits y algunas habilidades fuera de lo normal no no eso es otro de tus mitos vaya entonces los que tienen una capacidad especial no llegan al 10 por ciento esas capacidades que muchas veces es aritmética o con la música o con el dibujo no les sirven mucho porque lo hacen de una forma un tanto mecánica lo que pues es a utilizarlo como para lanca para ayudarles o sea que podemos modelar constantemente nuestro cerebro es enormemente plástico cada segundo de vida es un poquito distinto en algunas cosas mejora eso también es importante porque otro de esos mitos del cerebro es como que vamos a peor y no no es verdad nuestro cerebro está funcionando 24 horas al día durante toda nuestra vida sin parar me cachis parece agotador menos mal que como nosotros duerme duerme pero durante las horas que estamos durmiendo el cerebro está haciendo cosas está haciendo limpieza está haciendo el mantenimiento consolida las cosas coge las cosas que son importantes y las guarda que ha apañado nuestro cerebro si a nuestro cerebro no le demandamos cosas no las va a ejercitar creo que es bueno el que le pongamos retos nuestro cerebro está continuamente actualizándose para que nuestra respuesta incorpore hasta la última experiencia todo está en el cerebro y todo depende del cerebro ahí es donde está nuestro pasado nuestras memorias nuestros recuerdos nuestro presente nuestra personalidad nuestros sentimientos y nuestro futuro nuestros proyectos nuestros planes si nos privarán de soñar sencillamente enloqueceríamos el cine nace del cerebro del cerebro de los creadores y como en un eterno retorno siempre vuelve al cerebro según balzac el arte nace en el cerebro y no en el corazón quien dice que no gracias a las circunvoluciones del cerebro el séptimo arte ha hecho caja ojo porque a partir de ahora habrá spoilers y muchos es posible inducir falsos recuerdos el escritor philip que a dick sí lo creía y por eso schwarzenegger viajó de vacaciones a marte sin moverse del sillón en desafío total considerado un divorcio por lo mismo la replicante rachel singe young se mostraba tan confundida con sus falsas memorias de infancia en la mítica blade runner luego está la cuestión de si es posible programar un cerebro programarlo o desprogramarlo en la naranja mecánica de kubrick un joven violador y asesino era condicionado contra la ultraviolencia con nefastos resultados no menos peligroso era el lavado de cerebro que le practicaban al protagonista de el mensajero del miedo programado para asesinar al mismísimo presidente kennedy las patologías neurológicas y psiquiátricas también han sido muy sugerentes para el cine despertares es un sentido homenaje a oliver sachs en su empeño de devolver la salud y la consciencia a un grupo de pacientes catatónicos aquejados de encefalitis letárgica no tiene aspecto de paciente la esquizofrenia paranoide del matemático john nash en una mente maravillosa que es la lógica el trastorno bipolar que padecía richard york en mister jones que dice uno de esos billetes de cien me va a invitar a almorzar el autismo de dusting hoffman en rayman y por supuesto el retraso mental del personaje interpretado por tom hanks en forest gump quiere un bombón han proporcionado momentos memorables y grandes lecciones de humanidad a los pacientes no se les permite entrar en el cuarto de enfermeras la cosa se ponía más siniestra en alguien voló sobre el nido del cuco donde le costaba caro al protagonista hacerse pasar por enfermo mental creo que no le va a gustar si de lobotomías hablamos la espeluznante sesión 9 de brad anderson mostraba las consecuencias de que un viejo inquilino del psiquiátrico conocido como el murciélago regresar a su viejo hospital después de que llevara años cerrado por último intentar ganar el pulitzer a costa de hacerse pasar por paciente en corredor sin retorno tampoco era una ambición profesional muy recomendable dado el alto precio a pagar y la cuestión de meterse en la mente del otro eso sí queda juego en el cine en proyecto brainstorm lo de construir una máquina para sentir lo que experimentaba otra persona era fascinante pero no menos peligroso que lo que planteaba la celda en la que una sufrida jennifer lópez viajaba hasta la psique de un peligroso asesino en serie interpretado por el siempre inquietante vincent donofrio pero una cosa es meterse en la cabeza del otro y otra meterse con la cabeza del otro la fantasía hispana se te entera trasplante de un cerebro disparatada pero simpática el clásico de serie b el cerebro de donovan más que digno y las delirantes muestras de serie zeta el cerebro que no podía morir y ellos salvaron el cerebro de hitler prueban que a los científicos locos siempre les ha fascinado separar cabeza y tronco a ver qué pasa especial mención merecen tres modernos disparates a color la simpática reanimator homenaje ochentero al cine de zombies en clave de comedia macabra la siniestra aníbal que mostraba lo bien que se le da al doctor lector la casquería a la plancha le aseguro que el próximo plato está de muerte y la visualmente fascinante scanners de david cronenberg donde un presentador de televisión perdía los papeles en directo a causa de su mala cabeza la realidad virtual es decir lo de hacerle creer al cerebro que vive en un mundo ilusorio que no existe es probablemente el campo más interesante que ha cultivado la ciencia ficción no puedes seguir enchufando tu cerebro a esa máquina matrix cerebros durmientes que generan energía eléctrica es un ejemplo de ello despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer te menos ampulosas el cortador de césped nivel 13 un universo simulado el mundo en el alambre y sobre todo la hipnótica abre los ojos de amenábar son ejemplos magníficos de realidad virtual introducimos al sujeto en ese sueño reservamos para el final un origen el origen de christopher nolan una grandiosa epopeya sobre el mundo de los sueños y los mundos imposibles donde dicaprio plegaba el techo de parís sin despeinarse conciencia no renunciamos a impedir que el cerebro vaya por libre a mediados del siglo pasado se pusieron de moda los lavados de cerebro la programación a voluntad de acciones predeterminadas o la dirección de las conductas humanas pero cuanto más sabemos de su forma de trabajar más lejos estamos de conseguir esos objetivos y otros parecidos conciencia con la mano en el corazón cuántas cosas querrías borrar de tu cerebro no es un juego de palabras y tenemos que decir que no es posible no no sabemos cómo se puede borrar la información total de un cerebro de una persona no sabemos o no se puede en mi opinión ni sabemos ni por tanto creo que se puede hacer pero el olvido es sustancial sabemos cómo se producen fenómenos de olvido en el cerebro pero puedo yo a capricho olvidar un evento que ha pasado en mi vida esto es algo que todavía no somos capaces de hacer o sea que no estamos seguros de si la información se ha borrado del todo si simplemente no tenemos acceso a ella aunque siga ahí esto es un debate histórico en la psicología la información ya no está disponible o simplemente es que no tienes acceso a ella porque tus circuitos han olvidado la manera de conseguir la información como es posible hay dos tipos de memoria la memoria implícita y la memoria explícita la memoria explícita es la que somos conscientes de la información que tenemos pero tenemos muchísima información grabada nuestro cerebro de manera implícita no sabemos que sabemos pero sabemos primera noticia tenemos ejemplos yo soy de los que dicen que la intuición no existe que en realidad existe la memoria implícita y esto lo sabe muy bien la gente en publicidad en realidad piensas que compras porque quieres pero muchas cosas las haces por memoria implícita con la publicidad hemos topado no siempre subliminal más subliminal diríamos que está por debajo de la capacidad perceptiva consciente y programar el cerebro podemos lograr que una persona cometa un acto contra su voluntad un delito por ejemplo no tenemos afortunadamente la profundidad del conocimiento del funcionamiento del cerebro para llegar a ese a ese punto estamos muy lejos incluso de entender cómo funciona el funcionamiento normal como para saber cómo manipularlo no podemos programar conductas complejas ni nada por el estilo estamos yo creo en una fase más de comprensión del funcionamiento cognitivo relacionado con el cerebro más que en su capacidad de manipulación cómo funciona pues el cerebro antiguamente se había pensado que el cerebro tenía áreas que tenían propiedades cognitivas específicas al área de la memoria el área del lenguaje el área de atención lo que estamos encontrando es que son circuitos hay redes del lenguaje redes de la memoria redes de la atención redes de las funciones ejecutivas que involucran diferentes regiones cerebrales que íntimamente interconectadas entre sí generan los procesos cognitivos utilizando diferentes lenguajes un momento como que utilizan diferentes lenguajes si 85 mil millones de neuronas hablaran todas el mismo lenguaje al mismo tiempo sería imposible que se procesara información habría muchísimo ruido como lo soluciona el cerebro las neuronas son bilingües en el sentido de que pueden estar asignadas a diferentes circuitos lo entenderemos mejor con un ejemplo si tú estás en una fiesta con un montón de gente todo el mundo hablando en castellano a la vez es muy difícil que te escuches de pronto hay una persona que habla otro idioma que tú entiendes al otro lado de la habitación aunque hable bajito tú invitas a escucharle tienes esa capacidad de filtrar pero qué pasa si una de esas redes deja de funcionar las lesiones cerebrales producen disrupciones en los circuitos pero es cierto que el cerebro tiene una enorme capacidad de plasticidad y de reorganización funcional si lo que se pierde es una parte de un circuito ese circuito esa red se puede reorganizar son iguales todas esas redes no hay áreas cerebrales que son nodos fundamentales les llamamos habs es como una estación de autobuses por ahí pasan muchos circuitos y por tanto una lesión ahí podría alterar una una red funcional pero una vez que se ha perdido ese área a través de la estimulación que se puede conseguir que se reorganice un circuito funcional habrá nodos que sean mucho más difíciles de recuperar zonas que son críticas para el funcionamiento del cerebro que no se podrán recuperar pero habrá otras zonas cuya lesión si se pueda reorganizar fácilmente la red por eso a veces se producen fenómenos en los que se pierde una función por un tiempo determinado y luego se puede recuperar pero cada día podemos hacer cosas para proteger nuestro cerebro hay una red que se llama la red por defecto a esta red que está muy incrementada en su actividad cuando estamos en reposo la proteína beta-amiloide tiende a acumularse precisamente en este circuito de red por defecto esa proteína beta-amiloide es una de las causantes del Alzheimer y de otras enfermedades neurodegenerativas así que menos reposo y más usar el cerebro cuanto más lo uses y más estimules el cerebro a lo largo de tu vida más probabilidad tienes de estar protegido ante un daño cerebral o ante la presencia de una enfermedad neurodegenerativa tener un trabajo cómodo no es bueno tienes que tener un trabajo que te exija para que tu cerebro siempre esté expuesto a nuevos retos conciencia decía hipócrates que el cerebro tiene el mayor poder en el hombre interpreta todos nuestros estímulos es transmisor de la conciencia nos permite ser sensatos y tener inteligencia casi nada hoy 2400 años después y con unos medios de estudio casi limitados poco más podemos añadir a esas palabras aunque como hemos visto en el programa de hoy nuestros científicos no dejan de intentarlo exprimiendo sucedemos